Hola amigos, amigas, les saluda su amigas de Naida Tips. En esta oportunidad voy a preparar un rico ponche de huevo muy nutritivo. Lo cual vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Una coctelera, tres huevos, azúcar rubia, tres cucharadas, una cucharada de pisco, un vasito. Primero vamos a echar la clara de huevo, solo la clara, así. No solo la clarita. Y ahora sí, vamos a batirlos. Bueno, van a estar así. Si no tienen coctelera, pueden hacer contenedor y mini platito. Vamos a echar la yema. Ya está, ya mira, ya está. Ahora echamos la yema. Y ahora sí, vamos a echar azúcar. Azúcar es el gusto de cada uno de ustedes y vamos a seguir batiendo. Y ahora sí, vamos a echar una cucharada de pisco para dar sabor, así nada más. Está listo nuestro ponche de huevo. Ahorita vamos a disfrutar. Listo mi ponche de huevo. Voy a disfrutar. Está muy delicioso. Amigas, amigos, les invito a que puedan preparar ustedes también. Conmigo será hasta el próximo video. Bendiciones para todos.